...reviamente convocados. Por tal motivo, damos curso al primer punto del orden del día, relativo a la lista de asistencia y declaración de quórum. Señor Secretario de Actas, sírvase de sogar este punto. Buenos días, con el permiso de ustedes, procedo a pasar la lista de asistencia de los integrantes de este honorable cuerpo colegiado. Señor Representantes del Honorable Congreso del Estado, Diputada Delia Guerrero Coronado, Diputado Juan Pablo Escobar Martínez, Diputado J. Ramón Guardiola Martínez, Diputado Rubén Guajardo Barrera, Señores Consejeros, Consejero Presidente José Martín Vázquez Vázquez, Consejera Gabriela Camarena Briones, Consejero José Alfonso Castillo Cabral, Consejera Rebeca Izahura Flores Hernández, Consejera Viviana Margarita Hernández Carrera, Consejero Eduardo Martínez Vivanco, Consejera Cecilia Eugenia Míd Mendizábal, Consejero Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez, Consejero Cosme Robledo Gómez, Señor Representante de los partidos políticos acreditados ante este organismo electoral, por el Partido Acción Nacional, Licenciado Alejandro Colunga Luna, por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José Guadalupe Durón Santillán, por el Partido de la Revolución Democrática, Señor José Alfredo Guadalupe Zamora Marín, por el Partido del Trabajo, Señor José Belmares Herrera, por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge Aurelio Castillo Herrera, por el Partido Conciencia Popular, Licenciado Óscar Carlos Vera Fabregat, por el Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado Guillermo Olvera Nieto, por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Tomás Galarza Vázquez, representantes suplentes de los partidos políticos antes mencionados, por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ulises Hernández Reyes, por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Luis Escudero Sánchez, por el Partido del Trabajo, Señor Juan Valdés Pérez, por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Sara Catalina Ramos Reina, por el Partido Conciencia Popular, Licenciado Jairo Omar Leiva Romero, Señor Secretario Ejecutivo, Maestro Manuel Gerardo Zulaica Mendoza, Tenemos 17 integrados, perdón, por el Partido del Trabajo, Señor José Belmárez Herrera, Tenemos 18 integrantes de este honorable cuerpo colegiado, por lo tanto, tenemos quórum y los acuerdos que aquí se tomen serán valios. Gracias, señor Secretario. En consecuencia, pasamos a asegurar el punto 2 del orden del día, correspondiente a la lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 17 de enero del presente año. De nueva cuenta, tiene el uso de la voz, señor Secretario. Con el permiso de ustedes, me permito recordarles que con la convocatoria respectiva, se circuló el proyecto de acta de acuerdos de la sesión llevada a cabo con fecha 17 de enero del año en curso, sin que hasta el momento haya recibido ninguna observación respecto de su fraseo, por lo que, en consecuencia, rogaría a los señores consejeros, si así fuera el sentido de su voto, en forma afirmativa, de manera económica, levantar la mano. En consecuencia, por unanimidad de votos, se aprueba el acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 17 de enero del año 2014. Muchas gracias. Consecuentemente, continuando con el orden del día, abordamos el tercer punto, correspondiente al informe que presenta un servidor en cumplimiento del artículo 14 del reglamento de comisiones, respecto de los consejeros ciudadanos que precederán las comisiones permanentes previstas en el artículo 103 de la ley electoral del Estado, por lo que, de conformidad a las disposiciones legales invocadas, me permito hacer del conocimiento de este cuerpo colegiado, quien presidirá las comisiones permanentes de acuerdo a la notificación hecha a llegar a la presidencia. Comisión permanente de fiscalización, presidente, licenciado en administración, Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez. Educación cívica, cultura política y capacitación electoral, licenciada Rebeca Isaura Flores Hernández. Asuntos jurídicos, doctor Cosme Robledo Gómez. Organización electoral y partidos políticos, ingeniero Eduardo Martínez Vivanco. Transparencia y acceso a la información, licenciado Gabriela Camarena Abriones, licenciada Gabriela Camarena Abriones, perdón. Administración y prerrogativas, licenciada Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. Modernización institucional, sistemas y programas, doctor Cosme Robledo Gómez. Comunicación electoral, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera. Servicio profesional electoral, maestro José Alfonso Castillo Cabral. Comisión temporal facultada para la elaboración del marco normativo aplicable a las candidaturas independientes en el Estado, presidente, doctor Cosme Robledo Gómez. Están bien los nombres. En ese sentido, como este es un informe, solicito al señor secretario de actas asiente constancia de este informe en el acta de acuerdos correspondiente. En atención a la instrucción aquí señalada, se hace constar que queda asentado el informe correspondiente que, de conformidad con el artículo 14 del reglamento de comisiones, el consejero presidente, maestro José Martín Vázquez Vázquez, presenta a este honorable cuerpo colegiado respecto de los señores consejeros que presidirán las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 103 de la ley electoral del Estado. obviamente en cumplimiento a las disposiciones de transparencia, esta integración junto con quien preside cada una de las comisiones y quienes son secretarios técnicos, deberá subirse a la página institucional de este organismo electoral para su debida publicidad. En consecuencia, pasamos al cuarto punto del orden del día correspondiente a la presentación del calendario de actividades de los trabajos técnicos de demarcación distrital elaborado por la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral en cumplimiento al acuerdo número 106, diagonal 12, diagonal 2013, aprobado por este pleno en sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2013. Para tal efecto, si no existe ningún inconveniente, me permito preguntar a los integrantes de este cuerpo colegiado si no existe algún inconveniente para que el Director Ejecutivo de Acción Electoral, licenciado Héctor Avilés Fernández, tome lugar en la mesa y ponga a consideración del pleno y explique el mismo. Si no existe inconveniente, pido la presencia del licenciado Héctor Avilés. Bien, buenos días a todos, con la venida del consejero presidente. Procedemos a desahogar el punto referido en el orden del día consistente en la aprobación del calendario de actividades de los trabajos que conllevarán a la demarcación de los distritos electorales. A manera nada más de preámbulo, queremos señalar algunas de las características que la ley nos marca para llevar a cabo este procedimiento. En cumplimiento a lo dispuesto por la ley electoral, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento para la delimitación de los distritos electorales, mismos que constituyen la base para la realización de la elección de los 15 diputados de mayoría relativa que participan en la integración del Honorable Congreso del Estado. Dichos trabajos deben concluir un año antes de la fecha establecida para la jornada electoral respectiva. Los objetivos de estos trabajos, garantizar una equilibrada representación política de los habitantes del Estado por cada uno de los distritos electorales y mantener actualizada la cartografía electoral para reordenar territorialmente los distritos con base en el Censo de Población 2010, como lo mandata la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral. El marco jurídico aplicable, con relación a la Constitución Política de nuestro Estado, los artículos 42 y 44, con relación a la Ley Electoral de nuestro Estado, el artículo 11 y el artículo 105, fracción primera, inciso B. ¿Qué nos mandata la Constitución en su artículo 42? Que el Congreso del Estado se integra con 15 diputados electos por el principio de mayoría relativa. Por lo tanto, el Estado deberá dividirse en ese mismo número de distritos electorales uninominales. Con relación a la Ley Electoral, en su artículo 11, nos indica el procedimiento y la metodología que tenemos que llevar a cabo. El número de distritos es de 15, como ya lo referí, el artículo 42. La colindancia es un factor que tenemos que cuidar en estos trabajos, que implica la cohesión geográfica en cada distrito. Los municipios que integran un distrito tienen que ser colindantes entre sí, es decir, ningún distrito deberá estar fraccionado geográficamente, esto lo señala la fracción segunda del artículo 11 de la Ley Electoral. El equilibrio poblacional, se deberá guardar invariablemente el mayor equilibrio poblacional entre los distritos, de conformidad con la fracción primera del artículo ya referido. La indivisibilidad geográfica de cada municipio. Los municipios no se pueden fraccionar para integrar diversos distritos, excepto aquellos cuya población sea superior al cociente de distribución poblacional. En todo caso, un municipio integrará tantos distritos como veces incluye el cociente obtenido. Esto lo indica la fracción tercera del artículo ya citado. En la misma fracción del artículo 11, nos señala que debemos también observar la cohesión económica y la cohesión social en la integración de los distritos electorales. La cabecera distrital, que habrá de señalarse.